Año de 1900 Año de 1900 De lectivos ¿Qué pasó? Ya murió Lino Rorarte Y el gobierno lo mató Andaba Lino en el baile Cuando llegó La cordada A los primeros balazos La gente quedó Azorada Andaba Lino en el baile Bailando con Su querida Virgen de la soledad Quítame mejor La vida Lo sacaron Pa'l camino A ver quién lo Conocía Yo no soy Lino Rorarte Yo me llamo Juan de Guía Año de 1900 Comandante Es muy triste Recordarte No te llamas Juan de Guía Te llamas Lino Rorarte Vete a los padres Del vino Que pesares Tacabales Que si me Tierra el alito Yo les pagaré A todos Leales Al racho De la borca También el de Cargadero A los muchachos Bonitas Ya no Ganarán Dinero Vuela 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 Palomita Vuela Y troche Que volando Ya murió Lino Rorarte Que no la estarán Buscando Vuelvo de vez Mira el verso Porque no vi Que al revés Ya murió Lino Rorarte Es la ley Alegre